Música Llove el viento, acaricia tu reflejo frío El momento que el tiempo alejó la ira de tu risa Hoy no hay lágrimas en tus ojos crueles A los labios donde ríen los sueños voy Donde despiertan los vicios No vengas por mí Cuando revientan los sueños No vengas aquí Llove el viento, acaricia tu reflejo frío El momento que el tiempo alejó la ira de tu risa Hoy no hay lágrimas en tus ojos crueles A los labios donde ríen los sueños voy Donde despiertan los vicios No vengas por mí Cuando revientan los sueños No vengas aquí Donde despiertan los sueños Donde despiertan los sueños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.